El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, decretaba la gratuidad del parking del Hospital Santa María Nay para el personal sanitario y los usuarios del complejo hospitalario hasta el próximo 3 de mayo, fecha prorrogable si se amplía el estado de alarma. La medida del gobierno provincial enmarcada en las iniciativas de colaboración para hacer frente a la pandemia del COVID-19 se hizo efectiva después del acuerdo alcanzado por el presidente Baltar con la empresa concesionaria del aparcamiento, acuerdo que permitirá el uso gratuito de esta infraestructura a partir de hoy al personal sanitario y los usuarios del CHUO. El decreto firmado señala además que en compensación por las tarifas dejadas de percibir durante este tiempo la concesionaria queda exonerada del pago a la deputación del cano concesional correspondiente al ejercicio 2020 y que compensará a los usuarios sujetos a tarifas especiales por los días ya abonados correspondientes a este tiempo de suspensión. Esta resolución queda sujeta a ratificación por parte del pleno de la deputación en sesión extraordinaria que será convocada y realizada este mes de abril sin perjuicio de lo cual el pleno podrá acordar la ampliación del tiempo de suspensión de tarifas del parking en caso de estimarse necesario.